A ver David, a ver cuando practicaste David No, le metí en la tibia No Para ellos si atajá, no? Después te lo pasan, le tengo en H de full 4 No, David Me la remorfe Upa David, tira centro, tíralo, tíralo Tíralo como practicamos Vino, vino No, no, tranquilo Vino Vino Va centro No 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 No, que hace? No la agarra Joder, el tricho Uy, que me dejó de pasar Uy, uy Golazo No Fue ese puto Golazo 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 No No Golazo No 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 Colo Golazo Lo ganamos Lo ganamos No Dale muchacho, ustedes pueden no No, que hiciste? Atrofelo! Dale, dale Cruz! Atrofelo! Que voto es increible amigo! No! Vamos! Vamos! Pobre! No! No, que haces? Reventa! Dave! No! Ya estaba dando mensaje a tu video Ah! Single Keeper es que cuando atacas Ataca al otro equipo te cambia de lado a vos Dale David! Y pero la mandaste sin codo Se brotaba en Warma recién Quedate del otro lado Dave Pará! Pará! Que? Eso es un asco Dave Pero a mi me atajas todo Pará! Vamos a jugar! Vamos a jugar! Mira! Mira! A esa si! Ah! A esta si la agarra! Ay! No se como agarrarla! Se la da en el pecho! A mi me la revolio la mierda! No puedo jugar al señor! No! 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 Ah! Si la tiraba gruesa! David, soy el Abasoshi mas grande que vi, atajame una, la puta que te pario Te estaba diciendo que pique, para allá, pero bueno No, David, sos un asco Y me deje a pegarle, boludo, esta mirada una desplazia que esta, pelotudo Pará, 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 no te desplazes, boludo Pero a mi me atajas todo de rey A mi me lo hacen una mierda ustedes igual Esta patean al arco, ustedes cuantos patearon al arco, manga imbéciles? Aca, mirá, mirá Che, tienen 5 minutos para el reembolso, no? Dale, matalo Golazo, pelotudo Toma pete de mierda Es por eso, no ves, tiene que patear al arco, boludo Eso es un asco No, de arriba Nooo No, eso es una mierda Y amigo, me pende, muerto de hambre Es peor de arriba, hijo de puta Tirala, tirala de el Ah Dale Dale, dale No No, solete de mierda Salí del área, perdón No, boludo No No Ahí me la reembols menos, voy a negarlo Creo que no agarro una, hijo de puta Salí de... No Al tarquero de golpe, no? Mirá Al pecho No, tranquilo, tranquilo Acá, acá, acá Tranquilo, 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 tranquilo No, pero allá Ahora igualémela Que peludo tallarse Ese era inatajable Para vos No Le pega muy bien en esa forma Te la paso Te la paso Te la paso Ahí atomi Acá, acá No 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 No, no No, no No, está reperdido Entonces está al revés Era al revés De ahí el pelotudo Ahí está satajando para ello, boludo Se ataja al mismo, mirá Se metió al Uy, como lo pase Pará, boludo Pero pelotudo de mierda El negro No, bueno No, pero el negro No No, por favor Mirá, hijo No llego Tiro al centro Si llegará de una No, pensé que picaba en la pared de la concha Chito Ah, por favor Bien difícil Que golazo No Que fútbol Lo mató bien Uy, no llegué No te iba a tocar nada No No El amigo me baiteó Uh Eso falta, compa Paré Dale Solo, solo No No No, como a cerrar eso, compa Otra vez la guerra Guata No, no No No, yo soy 5 Dale No Por favor Por Se estiraba un nado No No, no cagamos No cagamos nada Dale, dale No Rápido, rápido, rápido No 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 A ver si reaccioná flaco Hey 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 Reventa, reventa, reventa ¡Eh! ¡JUE! ¡JUE! ¡Amigo! ¡Yo no soy el toracilero de mierda! Te pegué una pata voladora, volvisteis así ¡Mal boludo! ¡Listo! ¡No! 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 ¡Yo no toqué nada, compo! ¡Para atrás! ¡No! ¡Por favor! ¡No! ¡No! Si no te coge, boludo Si no te lo murió todo el arquero, boludo Si te digo, agarrala ¡No! El arquero es un con Pará, boludo ¡Mierda! ¡No! ¡No! ¡Pero el arquero tiene que estar en el arco, pelotudo! ¿Qué salía? ¡Me reviste, imbécil! Pero David, la concha de tu hija... Ahora si te voy a putear a pelotudo de mierda Para adelante David, negro estúpido ¡Pero tu le pego a él, imbécil! ¡Aperriste vos encima, porro! ¡Jajaja! ¡Pasa atrás! ¡Pasa atrás! ¡Pasa atrás! ¡No! ¡Se me cayó! ¡Se me cayó la play! ¡No! 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 ¿Para dónde? Toma, papi ¡Uy! ¡No! 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 ¡Sepá, sepá! ¡Ahhh! ¡Sexo! Todavía ¡No, Will, que hiciste! ¡No, Will, me robaron! ¡Ja, ja, ja! ¡Fiel y ágil! ¡Oh! Bueno! Si creíba Usando las materias que te faltan más Que lo sepan de entrada para ¡GRAZO! ¡GRAZO! Y así se ha ido